¡Sale la quinta parte! Yo te conozco... ¡Y su nombre es Jaxi! Yo quiero de lo que fuma este tipo. Ver un video que ya habrás visto en YouTube. Ver de nuevo un video que ya... ¡No me estoy nada! Al despertar siempre postezas. ¿Qué estoy haciendo? Cuando te cortan el cabello te tarda y te... ¡No! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! Cuando te sacas fotos sin filtro, te ves así. ¿Tre vez? ¿Qué es eso? Cuando te sacas fotos sin filtro, te ves así. ¡Una bocina! Cuando te sacas fotos sin... Cuando te sacas fotos sin filtro, te ves así. ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no quiero pechos desiguales. ¡Ya! ¡No! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Otra vez! ¡No crees! 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 ¡No crees!